¡Wop! ¡Hola a todos! ¿Qué tal? Aquí David Díaz y hoy vengo a hablaros de una película que merece tener una crítica. Aquí tengo mi pequeño guión y para poder intentar hacerlo sin corte alguno. Hoy quiero hablaros de una película rara, extraña, pero de lo más original que se ha visto en bastante tiempo. Por ejemplo, la película se llama Swiss Army Men y no, no tiene nada que ver con militares, solo porque ponga Army en el título, ¿vale? No tiene título en castellano, ni doblado ni nada, porque la película todavía no se ha doblado. Bueno, bueno, empecemos por el principio. La película se estrenó en Estados Unidos en el festival de Sundance, en enero de 2016. Se estrenó en julio de 2016 ya en todo Estados Unidos y a España llegó el pasado 24 de febrero en 5 cines. 5 cines en toda España. ¡Guay! ¿Por qué? ¡Viva España! Obviamente, ¿qué esperáis? Un país donde la cultura no se le da beneficio y... Hay migas, ¿vale? Debe terminando de comer una cosa. Un país donde a la cultura se le da el caso que ha de dársele. Por favor, o sea, nos falta muchísimo por aprender y este cine merece bastante respeto y sobre todo, darlo a conocer. Pero sí, les repito, solo se ha estrenado en 5 cines. Se estrenó el pasado 24 de febrero y si queréis verla aún, no sé si estará todavía en los 5 cines, los cines son los siguientes, los tengo que apuntaos. El cine Golem de Madrid, el Yelmo Icaria, que está en Barcelona, Yelmo Icaria, el Yelmo de Valencia, el Multicines de Bilbao y el Nervión de Sevilla. Ahora mismo, en el Golem ya solo la ponen a una hora del día, que es a las 9, perdón, 10 y media de la noche, que es en plan, wow, sesión golfa, tal. Tenéis una semana, los que queréis verla, solo es ahora. Y claro, solo y únicamente en versión original subtitulada, perdón, porque no se ha doblado todavía. Ni creo que se haga, aunque creo que se doblará si la sacan para el DVD o el Blu-ray, que espero que llegue algún día a España. Bueno, presentemos la película. La película es el debut en largometraje de dos directores que se llaman los Daniels, que son Daniel... Joder, es que es difícil, eh. Daniel Schneidnerd, Schneidnerd, Daniel Schneidnerd, y Daniel Kwan, o Dan Kwan. Y les conocen como los Daniels, porque son tocallos. Y sí, es su primera película. Han hecho alguno que otro cortometraje, bastante interesante. No podía ver ninguno, pero dicen que son bastante buenos. Es que no, no... Esos documentales... Esos cortos, como no los veas en festivales, pues no los puedes ver. Lo que tiene también el mundo del cortometraje, también en España, sobre todo. Y está protagonizada por Paul Dano, que le conoceréis de películas como... Me las tengo que apuntar, porque es que si no, no me las sé todas de memoria. Paul Dano es un buenísimo actor. O sea, es un... No le he visto hacer dos papeles iguales. Ya os lo aviso, es muy bueno el cabrón. Ha hecho películas como Ruby Sparks, que me encantó. Pequeña Miss Sunshine, que también es muy buena. Pozos de ambición que... A mí no, pero lo hace muy bien. Y Love and Mercy, que hace de uno de los... Que hace de Brian Wilson, uno de los miembros de la banda de los 60 de los Beach Boys. Y, tíos, no sé por qué cojones ni le nominasteis al Oscar, porque tiene un papelón. Tiene un puto papelón en esa película. Él y John Cusa, que hacen de la misma persona. Y eso la recomiendo mucho, Love and Mercy. Luego está, como coprotagonista, Daniel Radcliffe, que ha salido en películas como Horns, Los Chicos de Diciembre, Amigos de Más, o What If, La Mujer de Negro, My Boy Jack, y Ahora Me Ves 2, y la que está a punto de estrenar, espero que llegue aquí, que se llama Imperium. Y sí, no lo voy a decir. Sí, todo el mundo sabemos de quién ha hecho. Me la suda. Daniel es un actorazo. Y no le vamos a estar recordando siempre por esas ocho películas. Troncos. Es que, odio que siempre le llamen, oh sí, oye, tal. No, se llama Daniel. Daniel. No, así. Se llama Daniel. Coño. Y en esta peli tiene un papelón. Tiene un puto papelón. O sea, se come a Paul Dano. Paul Dano lo hace muy bien, pero se come a Paul Dano. y he de decir que él mismo ha dicho que es de lo mejor que ha hecho hasta la fecha. O sea, que es, dicen, según en IMDB, que es uno de los rodajes favoritos, de los más favoritos que ha tenido. O sea, bueno, ya me entendéis. Que es uno de sus rodajes favoritos. Y luego en una pequeña, en un pequeño papel secundario está Mary Elizabeth Winstead, que la conoceréis de películas como Calle Cloverfield 10, Skull Pitgrim Contra el Mundo, que hace de Ramona Flowers, Destino Final 3, y La Jungla 4, haciendo de la hija de Bruce Willis. De ella, de ella no diré más, porque si no hago spoiler. Vale, la película, yo la pude ver, por fin la vi el jueves pasado, en los cines Golem. Tenía muchísimas ganas de verla, porque llevo viendo el tráiler desde hace un año, y el tráiler es buenísimo, es buenísimo, o sea, os lo dejo aquí abajo el enlace para que lo podáis ver. Es cojonudo. Algunos os quedaréis en plan, ¿qué coño es esto? ¿O qué coño es eso? ¿Qué coño me quieres vender? ¿Qué demonios es esto? Pues es algo original. Puedes pensarte que puede ser muy zafio, solamente por ver algunas cosas, porque nada más empezar el tráiler, ves a que Daniel Radcliffe hace de un cadáver que se tira pedos. Y dirás tú, ¡Oh, David! ¿Dónde está la originalidad en eso? Ah, claro, y entonces llamamos, ¿podríamos llamar entonces originalidad a casi 300? Nah. Esto sí que es originalidad. O sea, casi 300 es una puta mierda, Zafia, que solo se piensa que los chistes de pedos, de cojones, y de todas esas mierdas hacen gracia. Pues no, esta peli tiene un argumento original y los pedos que salen en esta película forman parte del guión y he de decir que no están todo el rato. Y echadle un veo, porque mucho ver el tráiler, mucho pensar, ¡Uy, Army! Tiene que ver con... ¡No! Echadle un veo y no penséis en plan abuelos. A ver, yo he de decir que esta película no voy a hacer spoilers, ¿vale? Porque no quiero. Y no os lo merecéis. Ver la película. O sea, no puedo spoilear esta película, no lo merece. No lo merece, o sea, tenéis que ver esta película. Yo la comparo con una especie de versión independiente, original, alternativa, sin canciones ni cosas para niños. de Mary Poppins. Sí, para mí es una especie de versión de Mary Poppins porque tenemos a un personaje que ayuda a otro personaje y en este caso es el personaje de Daniel Radcliffe que ayuda al personaje de Paul Dano. Y... Y bueno, voy a empezar por lo mejor y lo peor. Primero por lo mejor, obviamente. La historia me parece súper original. O sea, no puedo contaros de qué va realmente. Voy a contaros solo al principio, que es lo que veréis en el tráiler. O sea, Paul Dano está perdido en una isla desierta y de repente aparece el cadáver de Daniel Radcliffe justo cuando este último está a punto de suicidarse porque, claro, ya no haya perdido la esperanza. Y... Y de repente parece que el cadáver está vivo pero no está vivo pero lo parece pero ya y entonces entraron en una especie de amistad porque solo se tienen el uno al otro. Ya está, ya no pienso contar más. La historia es súper original. Es súper original. Y... Y los digo una cosa. Tiene algunos momentos muy extraños pero tiene momentos muy, muy buenos. Daniel Radcliffe, ya lo he dicho, tiene un papelón. O sea... Hace un papel muy complicado y diréis ¡Oh, David! Hacer de cadáver es muy fácil. Los cojones es fácil. Solo cuando estás durante mucho rato en el que solo, solo abres la boca para hablar y no mueves ni un puto músculo créeme que es difícil interpretar y crear un personaje que solo mueve la boca durante bastante tiempo. Porque no se mueve durante bastante tiempo. O sea, fue un reto y el cabrón lo ha superado. ¡Ole tus huevos! Daniel Radcliffe Eres un actor cojonudo. Luego también he de indicar que la fotografía de la peli es cojonuda. Tiene una... Bueno, también hay que tener en cuenta que también se habrá talonado y demás pero la fotografía es cojonuda. El director de fotografía es Larkin Seipel. ¿Dónde me va a salir bien la pronunciación? Ha hecho un trabajo cojonudo pero para mí lo mejor de la película lo mejor de la película es la banda sonora. La banda sonora compuesta por Andy Hull y Robert McDowell. O sea, me encanta. La banda sonora ni siquiera es una banda sonora de orquesta ni hay instrumentos y demás pero están los compositores que cantan a capela. También con los protagonistas con Paul Dano y Daniel Radcliffe y las canciones molan un huevo. De hecho, la canción que vais a ir en el tráiler es de ellos. O sea, en cuanto lo oigáis diréis ¡Wow! O sea, buenísima, buenísima la banda sonora. Buenísima. O sea, ya me la he metido en el iPod. O sea, no podía esperar. No paro de escucharla. Es cojonuda. Y bueno, ahora los puntos negros de la película. El ritmo decae en algunos momentos. La peli no es larga, duran 95 minutos. Pero hay momentos en los que se tiran hablando mucho rato el y... Pero luego remonta y remonta y luego remonta y tal. Pero vaya, tiene huequecitos. Pero bueno, como cualquier película. No puede estar así porque es que si no te da un... Demasiado saturación. Pero bueno, tiene buen ritmo es lo que pasa que... Pero bueno. Puede que el hecho de que sea... Bueno, ya lo he dicho antes. Que el humor zafio que tenga la película la gente diga... Adiós. ¡No! ¡Tíos! ¡No! ¡Dale una puta oportunidad! O sea... Es que parece ser que los chistes de pedos significan que la película va a ser de humor... Humor tonto. ¡No! ¡No! ¡Para nada! ¡Para nada! La peli es buena. Y los pedos forman parte del argumento porque no están metidos a calzador. Están metidos porque forman parte de la historia y no puedo decir más. Es cierto que, por ejemplo, ha habido gente que le pasó este tráiler y me ha dicho ¡Uy! A mí no me llama nada, tío. Yo no voy a verla contigo. O sea... Porque es que... No le quieren dar una oportunidad. Es una película que... Es más... Te aparta un poquito pero es que... Y eso yo es lo que creo que han pensado los distribuidores de la película cuando la han querido llevar a los cines. Han dicho ¡Esta nueva película no la va a ver ni Cristo! ¿Un cadáver que se tira pedos? ¿Quién coño va a ver eso? Me recuerda un poquito a lo que pasaba con la vida de Brian. Me han dicho que es una blasfemia. ¿La has visto? No, pero les creo a ellos antes. Por favor. Luego también he de decir que la película tiene ciertos agujeros de guión. Hay partes que para mi gusto no se terminan de explicar muy bien. Porque es una película que juega un poco con el realismo mágico. Y entonces te deja la duda de ¿Es verdad? ¿No es verdad? ¿Es real? ¿No es real? Pero hay cosas que no se terminan de explicar. Y eso me fastidió un poquito. Pero es una... Es un detallito del principio, por ejemplo. Un detallito. Ya lo veréis. Y... A ver, yo le he puesto al final un 6,5. Perdón. Porque, a ver, yo me esperaba, os juro, ver una peli de 8 sobre 10 o de 7,5 sobre 10 y en realidad me he visto una peli de 6,5. Que oye, que no está nada mal. Que es una película que he disfrutado, lo he pasado genial viéndola y la música y la música, o sea, casi me hace saltar las lágrimas viéndola. Es que... Escuchándola, perdón. Swiss Army Man merece la pena. Echadle un veo. Si tenéis oportunidad de verla en el cine, corred. Corred a verla a esos 5 cines que os acabo de decir, que os lo repito por si acaso. El Golem de Madrid, El Yelmo Icaria de Barcelona, El Yelmo Valencia, Multicines Bilbao y El Nervión de Sevilla. Dadle caña a vuestras piernas e id a ver Swiss Army Man. Esa peli merece la pena. Y sí, si no hay otra manera os la podéis descargar de intener. ¡Oh, Dios mío! ¡Está lavando la piratería! Gracias España por no ver ni una otra puta manera de conseguir la película. Porque podría haber llegado ya a los cines o podríais haberle sacado directamente en DVD y en Blu-ray. Cosa que estoy esperando a que hagáis. Porque la compraré en Blu-ray. ¡Y espero! ¡Espero que le pongáis extras! Porque en YouTube están. Así que los quiero volver a ver subtitulados con audio comentarios y esténs eliminadas. Y... Comparación de efectos digitales. Caban alguno. ¿Me entendéis, no? Bien, vale. Ahí. Pa. Pero bueno. Y por favor, si la dobláis al castellano como la llevéis al primer estudio de estos de ¡Es que nos cobran una mierda! Vamos a tener un doblaje de mierda pero es barato. ¡Una leche! ¡Tened decencia y ponedle un buen doblaje a esta película! ¡No me tocáis los cojones! Y no la llevéis ni a Zaragoza ni al primer estudio de Valencia que viene. Sí, hay buenos actores pero cuando toca el típico director de casting que es en plan... Perdón, el director de doblaje que es en plan ¡Tú, tú, tú, tú y tú! ¿Estás seguro? ¡Sí! Y luego te sale una mierda. ¡Ugh! Solo tenéis que ver el doblaje de Burke y Hare que sí, por fin la han estrenado en DVD que es la peli esta última que ha hecho John Landis. ¡El doblaje es una mierda! ¡Uff! Algunas voces pegan ¡Pero los protas no! ¡La voz de Simon Pegg es odiosa! ¡Ay, qué bien me he quedado! Necesitaba decirlo aunque sea un punto y aparte. Bueno, lo dicho darle una oportunidad a esta película merece muchísimo la pena ahora mismo solo podréis verla en versión original subtitulada y... o en los cines o bajándolas de internet por desgracia pero bueno lo dicho en algunos países ya está en DVD y en Blu-ray espero que por fin llegue a nuestro país y la espero con muchísimas ganas. La he puesto un 6 sobre 10 muy merecido perdón 6 con 5 sobre 10 muy merecido y espero que la echéis un vistazo os guste y la disfrutéis tanto como yo lo he hecho. Así que nada me despido y hasta la próxima. ¡A negro!